La primera muestra, símbolo de nuestra patria, a ti juramos amor y respeto. Cuando te vemos hundiar, nuestro pecho late de alegría. Aunque pequeñitos, vendimos como una ofrenda nuestro corazón. Gracias, pueden bajar la mano. Como último punto de esta primera parte de nuestro programa, tenemos el egreso de la bandera nacional en la posición correcta, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!